¿Qué tal? Reciban el saludo de parte del equipo de profesionales de esta casa y vamos a hablar de un asunto importante. Bueno, se ha iniciado en la jornada de hoy, este lunes, la campaña de vacunación, tanto de gripe como de COVID. Esto viene muy calendarizado, se va a segmentar por grupos de población, así que requiere de una explicación que va a ser concreta y que además se va a prolongar en el tiempo, conforme esos grupos de población se vayan incorporando al calendario de vacunación. Vamos a hablar de estos asuntos con Nieves Medina López, que es coordinadora de cuidados de enfermería de la Unidad de Gestión de Almonte. Gracias por venir. Gracias a ti, encantada. Bueno, igualmente vamos a hablar de esas circunstancias, quizá en primer lugar, vamos con la descripción. Ha empezado hoy esa campaña y ¿cuáles son los grupos, por ejemplo, de interés? Perfecto, pues sobre todo antes de meternos en los grupos de interés, quisiera hacer el matiz de la importancia que requiere este año la vacunación. Venimos como cualquier otoño, con una diferencia especial. Hemos estado tres años prácticamente con mascarilla, con aislamiento social, prácticamente sin relacionarnos con los virus respiratorios que van funcionando. Entonces, este va a ser el primer otoño en el cual pues andamos a cara descubierta. Dicho esto, los profesionales sanitarios tenemos una cierta requemo, preocupación. ¿Cómo va a afectar esos virus respiratorios en nuestro cuerpo que llevamos tiempo sin tener ese contacto? Con lo cual, este año más que nunca es súper importante la vacunación, prevenir y no se nos olvide que la mascarilla y la distancia social debería estar un poquito, si vemos que tenemos síntomas respiratorios, si tenemos cualquier tipo de malestar que requiera toser, estornudar, deberíamos de llevarla. No obstante, sin hacer mucho hincapié en que se vacunen, que se vacunen de forma organizada, como ahora lo vamos a hablar, y la importancia de eso del gripe y COVID en según qué tipo de población, porque no va a ser extensa como las vacunaciones anteriores de COVID. Van a ser un grupo muy concreto que os lo iremos adelantando conforme vayan avanzando el cronograma. Intentamos aportar además información muy concreta, precisamente para que no les quede la idea de que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, eso sí es importante, pero a cada uno le va a llegar su momento. Efectivamente. Es muy importante porque siempre queremos vacunarnos de momento todo el mundo y siempre se va a ir priorizando los grupos de riesgo. Concretamente hoy, hoy iniciamos día 9 de octubre la campaña de vacunación para los mayores de 85 años, tanto en el centro de salud como en el domicilio. Las personas que sean dependientes o necesiten estar en su domicilio, pues se van a ir a vacunarlos a casa y a las residencias de ancianos. Vamos a ir a Madre de Dios a vacunar allí y en el pastorcito probablemente también se vaya a lo largo de esto. Tenemos de plazo del 9 hasta el día 16, que es el siguiente corte. Con lo cual, mayores de 85 son los que inician hoy y la residencia nos encargamos nosotros de forma personal. El horario que tenemos en cuanto a la vacunación, hemos creado una agenda a partir de las 1, de las 1 de la tarde hasta las 4. En el centro de salud pueden acudir por la puerta normal y es donde hacemos las salas de extracciones. Pueden salir, entran por el centro de salud y salen por la puerta que tenemos detrás del bar. Y así evitamos que estén en las horas donde hay más afluencia en el centro de salud. Bueno, muy interesante. Hay que decir y vamos a recordar esos grupos de edad. Vamos a mencionarlos de nuevo para que, porque este mensaje es a la población en general, como es natural, marcar la importancia de la vacunación. Pero ahora y durante esta semana es un sector muy concreto de la población. Esta semana y hasta el día 16, que comienza ya, o se amplía un poco más el abanico, son mayores de 85 años. Mayores de 85 años y personas en residencia de ancianos. Si te voy a comentar una novedad importante, la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud este año ha mejorado la cobertura de población de Ana, ha bajado un poquito la edad de, antes era mayores de 65 años, va a ser a partir de mayores de 60. Con lo cual hemos ampliado un poquito la horquilla, pero ya, como te comenté antes, lo vamos a ir haciendo de forma escalonada. Perfecto. Pero que sí que va a ampliar la cobertura en cuanto a la vacunación. Cuando hablamos de poblaciones de Ana, son poblaciones que van con el objetivo de la vacunación, independientemente de que tengan o no patologías. Luego, cuando tengan patologías, son recomendaciones muy específicas, claras, su médico, su enfermero, en función de las patologías que tengan. Pero por el hecho de ser de 60 años o más, se va a poder vacunar de la gripe, como hemos dicho, cuando tenga su franja de tiempo. Bien. A partir del lunes 16, aunque nos prometemos vernos para seguir aportando esta información concreta, ¿quiénes serán en principio los sectores llamados? Mayores de 70. Entiendo. Vale. Vamos a ir bajando, con lo cual de 70 en adelante, y luego el siguiente pasito sería ya mayores de 60, como he comentado. Ya en ese, a partir del 16, ya también comenzamos con la vacunación infantil. El año pasado el SAA hizo también una apuesta nueva de vacunar a los niños mayores de 6 años hasta los 59 meses de gripe. Hubo una afluencia importante, cogimos unas coberturas de un 40%, la idea es mejorarla, ¿vale? La idea es superarla. Y ya será también a partir del día 16 y probablemente con una dosis. Es decir, algunas excepciones concretas con niños con alguna patología que requiera dos, eso es otra novedad, ¿sabes? Se ha descubierto que con una dosis se tiene buena cobertura, con lo cual será con una dosis. Bueno, muy interesante. Pero no olviden que se está dividiendo por grupos de edad. Por lo tanto, tenemos que estar alerta a estos programas, también a la información del Centro de Salud de Almonte, porque seremos llamados en semanas sucesivas. El objetivo evidentemente es organizarnos, es coordinarnos. Coordinarnos para que no haya ni masificación en el centro, tengamos suficiente cobertura en cuanto a vacunas, porque si no vacunamos todo el mundo a la vez es imposible, ¿no? Y sobre todo priorizar por sectores de los más vulnerables hacia abajo, ¿vale? Con lo cual empezamos con nuestra horquilla mayor de 85, que son ahora mismo los que tenemos que tener más cuidaditos y ya el siguiente escalón de 70, ¿vale? Vamos a ir bajando de forma escalonada. Muy bien. Vamos terminando en cuanto a las novedades de la campaña de vacunación de este año, pues no sé si incluso hablar del propio virus, alguna que otra novedad, ¿a qué nos podríamos referir? Sí, las vacunas que estamos poniendo son vacunas tetravalentes, ¿vale? Concretamente en el sector que vamos a hacer, los mayores de 85, va a ser una de alta carga antigénica, para que creen una inmunidad más alta, ¿vale? El hacerlo con COVID-19, con la vacuna de COVID, sabemos que cogiendo la enfermedad de forma conjunta, el grado de mortalidad es muy alto, con lo cual el vacunarse ahora a los mayores de 85 de gripe y de COVID a la vez es fundamental, ¿vale? Porque va a aumentar la supervivencia de nuestros mayores, ¿vale? La variante que se está haciendo también en cuanto al COVID es la que le recomienda la OMS, ¿vale? Otra vacuna diferente a la que teníamos antes, independientemente de las vacunas que se hayan puesto con anterioridad, se le va a poner una dosis de recuerdo a este grupo de población, ¿vale? Con lo cual nos garantizamos que no conjan ni la gripe ni el COVID, que las dos juntas es probablemente muy letal para ello. Entiendo, bueno, pues es interesante. Por tanto, hemos explicado que la organización se va a ajustar a un cronograma que vamos a ir exponiendo poquito a poco, también en Doña Ana Comunicación, y agradecemos que utilice este canal, el Centro de Salud, para ponerse en contacto con toda la ciudadanía de Almonte. Y vamos terminando, por ejemplo, los mayores, que se han sentido aludidos por esta entrevista, mayores de 85 años, ¿qué pueden hacer para que se les agilice la cita y puedan acudir al Centro de Salud? Importante, si usamos Clisalud y la aplicación de Clisalud o Salud Responde, es fundamental porque ellos llevan ya un filtro y lo van a ir citando de momento, que no se puede acudir al Centro de Salud. No ellos, sino cualquier otro usuario o familia, y lo pueden acoger directamente allí. Pero sobre todo, Salud Responde y Clisalud sería la idea. Hay 60 citas diarias, con lo cual podemos hacer una cobertura rápida. Incluso tenemos las posibilidades, si está dependiente y no puede ir, el enfermero se desplaza a su domicilio, ¿vale? Con lo cual no hay inconveniente. O sea, que la cobertura está garantizada. Pero siempre hacerlo a través de los canales habituales, Clisalud o Salud Responde, y si no, por el Centro de Salud, igual como siempre, tanto presencial como telefónicamente con los teléfonos que se usan. Bueno, fenomenal. Quedamos encantados de esta conversación. Estamos seguros que este tipo de entrevistas y de llamadas a la salud de la ciudadanía en esta oportunidad, mayores de 85 años, dándose las especiales circunstancias de estos grupos de edad, pues pueden ayudar a salvar, aunque sea una vida, con que hayamos salvado una vida, ya ha tenido todo el sentido del mundo, ¿verdad? Poder hablar con Nieves Medina. En cualquier caso, estamos encantados y, por supuesto, seguimos ofreciéndonos para que el diálogo entre el Centro de Salud y, concretamente, ella como coordinadora de cuidados de enfermería de la Unidad de Gestión de Almonte, sea fluido y así, pues los vecinos estén perfectamente informados. ¿Algo más? Nada, concretaros que, como he dicho, ratificarme de que la vacunación es muy importante, algo que nos ha salvado muchas vidas y nos continúa salvando. Y a la vista está de que ha funcionado tanto esfuerzo en vacunación COVID que, por lo menos, la población tenemos unas coberturas buenas. Sí deciros que igualmente se van a vacunar en el Rocío y en Matalascañas, ¿vale? Van a tener agenda abierta los ciudadanos, tanto en Matalascañas como en el Rocío, también en horario de una, a las una de la tarde. Siempre intentamos hacerlo a esa hora, que es cuando menos afluencia de gente hay en el Centro de Salud, porque, como bien te he comentado, tenemos que seguir teniendo vigente que no haya mucha aglomeración, aglomeración, que aumenta el hecho de que podamos tener más contagios. Y nada, muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, eso, que aquí estamos a vuestra disposición para lo que sea necesario. Bueno, pues seguimos con el contacto. Muchísimas gracias por venir. A ti. Hasta ahora. Música 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 ¡Suscríbete!